Siendo que la capital se promociona como la más segura de todo el estado, los robos a casa habitación son una constante. Pero eso no detiene a los vecinos de las colonias de envalentonarse para combatir la delincuencia de mejor forma que la policía. Fue en la calzada de Guadalupe que tras robos a casa habitación descontrolados, que la respuesta de la policía no es eficaz y que aun cuando se mantienen patrullajes, la seguridad ya está en manos de los vecinos. Como uno de los grupos más organizados de la ciudad en la calzada, hartos de tanto despojo y violencia, en menos de 24 horas vieron con el paradero de una rata mano larga de 34 años de edad que fue captado robando cámaras de vigilancia vecinal, afortunadamente tras ser identificado en el callejón oscuro. Irónico, por cierto, los vecinos, como todos unos justicieros, hicieron toda la labor de detención para llevarlo ante la justicia, esperando que otros afectados por los robos de César N. hagan su denuncia respectiva. Para su mala suerte, los mismos colonos denuncian que la Fiscalía del Estado no quiere procesar al delincuente, pues no tienen las pruebas para encerrarlo en la cárcel y exigen que la justicia sea aplicada para no volver a permitir que personas como César lucren con el patrimonio ajeno.